Una de las plazas más importantes en el país y más codiciadas, la Alcaldía de Santiago. Tenemos a un precandidato por el Partido Revolucionario Moderno a esta plaza. El señor Rubén Polanco está con nosotros. ¿Cómo se siente? Bienvenido al show de Nelson. Bien, un placer estar aquí, Javier, en este show de Nelson, que es todo un toque de queda en Santiago y el país. Y yo, muy emocionado de estar aquí para expresar nuestra propuesta sobre el proyecto que tenemos para alcanzar la Alcaldía de Santiago. ¿Por qué de empresario de esta parte ya comercial, de dónde nace aspirar a la Alcaldía tan difícil de Santiago? Porque es complicado por todos lados. Es difícil, hay muchos votantes y la gente es exigente aquí en Santiago. Fíjate, Javier, la necesidad tiene su nacimiento en el mal manejo que han hecho los políticos tradicionales. Ok. Nosotros expresábamos en incontables ocasiones en la televisión como analista político de que el escenario político, la gente que estaba en el escenario político, debían cambiar. Y yo pienso que estoy tratando de hacer una labor, tratando de ser un ente de cambio. Nosotros queremos alcanzar la Alcaldía de Santiago para hacer un buen manejo de los recursos del Estado. Nosotros como gerentes, como administradores que hemos sido por mucho tiempo, por los negocios que manejamos, pretendemos instalar un nuevo sistema administrativo, un nuevo estilo administrativo, que déjate con el buen manejo que deben tener los recursos de la Alcaldía. Perfecto. ¿Cuáles entonces, aparte de esos recursos, cuáles son las necesidades que ve usted en la Alcaldía, en el municipio de Santiago de los Caballeros, y a la vez entonces, cómo podría contrarrestar y cómo podría alcanzar a que esas necesidades se cumplan a través de una alcaldía dirigida por Rubén. Fíjate, hay muchos problemas en gente que están afectando a la sociedad de Santiago. Ajá, ¿cómo vas? Comenzamos por la inseguridad. La inseguridad es un mal que se pagonea por todas las calles y los barrios de Santiago. Es un mal que hay que darle duro, porque está afectando grandemente el modus vivendi de los santiaguenses. En el otro hora, hace poco, éramos una ciudad tranquila, en paz, en sosiego, una ciudad que todos querían visitarla y aprovecharse de ella, de sus virtudes, de todo lo que ofrecen las noches, los clubes, los bares. Entonces, la delincuencia ha venido a mermar eso. Pero, ¿cómo se trabajaría? La parte de la seguridad, hay un complemento de la parte central gubernamental, y ya, ok, con la parte ya local. ¿Cómo se trabajaría para que esa seguridad vuelva? Sí, hay un 911 aquí, pero su espectro de funcionamiento es limitado. El ayuntamiento de Santiago tiene un departamento de control y mando, que de control tiene poco y de mando no tiene nada, porque está semi-abandonado. Entonces, no está haciendo la labor de vigilar los sitios álgidos de la ciudad para poder contrarrestar la delincuencia. Nosotros, como alcalde, proponemos que todas las edificaciones que vayan a levantar, sean comerciales, sean empresariales, sean de edificios o apartamentos, deberán, por ordenanza o resolución, instalar un sistema de vigilancia. Porque, Javier, los sistemas de vigilancia han demostrado que son una herramienta eficiente para descubrir... Eficiente, o por lo menos, exacto, para prevenir por el temor de los delincuentes y para entonces descubrir un caso de que lo conviven. Sí, porque un delincuente cuando va a hacer su fechoría, ubica y dice, por ahí hay cámaras. Que cuando ve, dice, espérate, a fulanito, el amiguito mío lo atraparon, lo agarraron por la cámara. No, 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 no. No, 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 no. está el PRM? ¿De qué manera se estarían definiendo las candidaturas principales en Santiago, en el PRM? Fíjate, la candidatura alcalde y senador están reservadas en el PRM. Y están reservadas por varios motivos que pudieran ser a la postre. Por ejemplo, puede estar reservada para hacer encuestas y sacar el alcalde y el candidato a senador por encuestas. Puede ser que la entreguen a otro partido aliado como una forma de satisfacer la demanda de un aliado que ha apoyado en otro sitio. Pero también podría ser que finalmente terminen convirtiéndose en primaria. Perfecto, perfecto. Y yo acepto cualquiera de los rectos. Va a depender, ¿verdad? Sí, tanto primaria como encuesta, yo no tengo ningún problema. Se echa el pleito. Sí, porque es que nosotros estamos bien situados. Si nos pueden dar un apoyo de alguna encuesta semiformal que han hecho en la televisión, han hecho por Facebook, porque nosotros también tenemos encuestas, pero entiendo que no es ético que nosotros la mostremos, ¿verdad? Donde sabemos que están situados. El PRM como partido también hace sus mediciones y los números están en Santo Domingo. Yo estoy a la cabeza de todo el mundo aquí, de todos los precandidatos, de los distintos partidos. Estoy por encima del candidato del Partido Reformista, estoy por encima del candidato del PRD. Estoy muy por encima de un candidato al verso en nuestro propio partido del PRM, el doctor Lora Pérez Yo. Entonces, yo pienso que nuestro candidato a vencer ya en una contienda oficial sería el actual incumbente de la alcaldía. Bien, bien, bien. Bueno, pues, ahí está ya la propuesta, un llamado ya a final a los municipios y anda con también un grupo de jóvenes aquí. Sí, vamos a dar un panel a estos muchachos porque son de la gente mía, fieles, que merecen que se le haga un reconocimiento. Ahí están, tenemos a Rudy Pichado de nuestra avanzada y en la parte técnica y de soporte, Jansen, Antonelli. Tenemos un talento. Tremendo talento, una figura a número uno en política. A pesar de su juventud, tiene mucho conocimiento y se maneja muy bien. Fran Medina, de la juventud del PRM. Entonces, tenemos que volver porque hay muchas propuestas, Javier. Solamente necesitamos una o dos. Yo tengo más de 20 propuestas para entregarle a Santiago, para resolver los problemas ingentes y para que Santiago camine como debe ser. Entonces, a nuestros compañeros del PRM, vamos a seguir dando la batalla porque es para la alcaldía que vamos. Bien, Rubén Polanco, precandidato a la alcaldía de Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Nosotros seguimos con más del show de Nelson. Hay muchísimo. Cuéntame, Nelson Javier Jr. Revolucionario Moderno. Revolucionario Moderno.